No, por supuesto que nuestro movimiento misionerista que es la renovación permanentemente se está reuniendo por distintos aspectos más que nada que tienen que ver con la inversión social y estar cerca de la gente por eso somos una gran familia los renovadores que permanentemente nos reunimos y más en estas instancias en donde de forma inconsulta de forma sorpresiva y quebrantando un acuerdo nacional que habíamos llegado a través del consenso fiscal nos quitan a las provincias que hemos adherido a través de leyes en las legislaturas provinciales, a través de una ley en el Congreso Nacional nos quitan los recursos que básicamente se destinan a obra de infraestructura a maquinarias, que son recursos que se vuelcan de lleno a la economía real o sea que se vuelcan a la gente y a cada uno de nuestros pobladores en el interior profundo de la Argentina y en cada picada de paraje de nuestra provincia eso es doloroso para nosotros ya que se ha incumplido con un acuerdo que nosotros como provincia hemos cumplido en todos los puntos que nos hemos comprometido desde el año pasado hasta ahora Se habla mucho por ahí de los efectos que va a causar bueno, se vino hablando toda esta semana, los intendentes manifestaron en qué ocupaban este fondo para que la gente entienda, ¿cuál es el efecto que podría causar si no se revé esta situación en los próximos meses y el año que viene? Digo, el efecto en la ciudadanía que por ahí no entiende qué está pasando Principalmente este recurso se volcaba a obra pública La obra pública es una gran dinamizadora de la economía porque detrás de cada obra hay mano de obra local que se contrataba para que se haga un puente para que se haga un cordón, cuneta, un empedrado para que se haga un centro cívico, para que se haga un CAPS para que se haga una avenida, para que se haga una obra importante y ahí está la cuestión, ¿no? Toda obra lo que hace es contratar mano de obra volcarla a la gente y la gente después es la que se encarga de llevar a cada uno de los comercios y distribuir ese dinero que significa esa obra pública Entonces eso es lo que estamos cortando no solamente en los municipios, las provincias también hacen obras que son para los municipios Entonces doblemente estamos cortando la dinamización de la economía real que es volcar la plata a disposición de los pobladores y eso significa para la provincia de Misiones estimados para el año siguiente 800 millones de pesos que no vamos a tener que se iban a volcar para la dinamización de la economía de cada uno de los municipios de nuestra provincia